pasamos entonces haré una breve presentación de la compañía para continuación ahora sobre el proceso de fabricación de la vida como se obtiene y luego pasaremos ya a las características técnicas para luego de las publicaciones sobre todo la formación de pendientes o como base y mejorable para provocar las interiorizaciones hay que apagar los móviles, esto es el directo ponerlo en silencio todos TPDN si sois tan amables además hablaremos de los premezclados laterlite que es un poco la innovación que llevamos realizando desde hace un par de años aquí en España en cuanto a aplicaciones veremos aplicaciones de aislamiento, de recreación de esforjado y hormigones ligeros y dones para la realización y para ver todo esto vamos a ver algunas obras que hemos realizado ya en estos últimos años aquí en España bueno, laterlite llevamos fabricando artillas expandidas hace unos 50 años aproximadamente a la vez que viene a fechar el aniversario de los 50 años desde 1964 y nos dedicamos únicamente a la realización de la artilla expandida con los premezclados y los premezclados las redes sociales en Rubiano junto a Parma, al sur de Milán y como decían nos dedicamos a la fabricación y comercialización de artesanjantes esto voy a ir muy rápido en estos casi 50 años de historia tenemos 5 fábricas de artillas expandidas en Italia, para que os hagáis una idea en la época de la expansión en España teníamos una y durante mucho tiempo nos sobraba producción en Italia solamente hay 5 fábricas de artillas expandidas y luego tenemos 3 de premezclados y otras 3 fábricas de fabricados ligeros el mundo de los 4 fabricados en Italia está mucho más desarrollado porque además de las 3 fábricas propias que tenemos la Terlice tiene un consorcio de gigantes a los que pertenecen más de 3 fábricas del país luego tenemos un departamento de exportación a los que pertenecemos y desde Italia pues tenden prácticamente en todo el mundo aquí en España llevamos desde noviembre del 2011 hemos empezado sobre todo por la zona de Levante, Catalucia y poco a poco iremos hacia el País Vasco en la zona centro para dejar el último lugar por el tema de Andalucía que es lo que nos sirve a más alejar Bueno, para la entrada de lleno en lo que se comparía y la voz sobre todo con el compromiso del ambiente la Terlice fabrica artilla expandida que es un material totalmente ecológico tenemos un certificado de la acción internacional de la identificación ecológica a ganar y esta acción se certifica y promueve métodos y materiales de construcción que respeten siempre a medio ambiente tenemos un sustento de calidad y la acción internacional inerte y no contaminante es simplemente así ¿Por qué? Si nos vamos un poco a la historia y quisiéramos saber por qué nació el mundo de la acción la primera diapositiva la primera foto que vais a abrirla es el País Vasco Esto no quiere decir que tuviese una cómica del tipo 1 a.C. por dicho que solamente tiene 50 años nuestras fábricas pero la cúpula de Roma es una argamasta de piedra pobre esto nos indica ya que desde los inicios de la construcción los romanos ya pensaban en aligerar cierta parte de las construcciones sobre todo cuando teníamos problemas de peso grandes luces, etc. ¿Vale? De una forma industrial nos empezó a ver la arcilla expandida hasta primeros del siglo pasado sobre todo en Estados Unidos en 1915 empezaron a fabricar y sobre todo se desarrolló como sucede con muchos materiales el desarrollo real pero que la arcilla expandida se hizo en la primera vez mundial sobre todo se fabricaron varios barcos donde el casco de esos barcos este con la fila de los y sobre todo el Estado de Estados Unidos a medíada del siglo pasado se hizo para grandes construcciones de grandes alturas y estamos a fijar las fuerzas de todas las lloruras En estos momentos el material está todo totalmente construido en los cinco continentes y hemos desarrollado varios tipos. ¿Pero exactamente qué es la astilla? Que a 1.200 grados tiene la propiedad que expande entre 3 y 5 veces el tamaño original de las partículas que tenemos. Luego lo hacemos enfriar en un horno contra corriente y lo almacenamos como veis ahí en grandes montañas que llevan a pasar cribado y hacemos los diferentes tipos, la distinción de los diferentes tipos de astilla cambia dependiendo de las aplicaciones. Las resacamos, se vemos en feedbacks, en fisternas, etc. ¿Qué características tiene? Pues bueno, es un material ligero, porque hemos dicho que tiene un tamaño que es mayor que el original. Y es... Con lo cual tenemos un material ligero, aislante térmico, por estos micrófonos que hay de... Tiene la astilla expandida, aislante acústico, que nos da una frecuencia que se da muy bien. Una inmejorable presistencia al fuego, hemos dicho que van a dilorciar dos grados, por lo cual se puede trabajar hasta 1.100. Aperciadamente, durable en el tiempo, somos de los pocos materiales que podemos dar 1.000 años de garantía, es simplemente arcilla expandida. Si a los 1.000 años hay algún problema, podemos ir a... Ecológico, ya que es arcilla, inerte, totalmente inerte, no es atacable por leones, líquidos inhumables. Ahí tenéis un poco las características del tipo de material que fabricamos. Como veis, ahí nos fabricamos tres tipos de material. Uno que es el material expansor, con una granometría 820. Y densidad, es importante fijarnos en la densidad. Ahora estamos hablando de un material que tiene una densidad de 330 kilómetros cúbicos de densidad. Es decir, es un árido que, si partimos de la grava que tiene sobre 1.800 o 2.000 kilos, pesa como cinco veces menos que un árido convencido. Luego tenemos, sobre todo para los miones, aquí tenemos que ver a pascales aproximadamente, utilizamos una cercanía, una granometría 38, una densidad de 38. Y luego para los miones de ellas estructurales, de 15 a 30, una de pascales, es una 2.3 aproximadamente. Y si tienes más resistencia, tenemos una estructural de 0. En cuanto a aislamiento térmico, también es importante subrayarlo. Es un material que tiene una aranda de 0.9. No es el mejor, pero tampoco es el de los teores, por lo cual es un relance medio bastante bueno, por el resto de características que tiene que utilizar. Y al fuego, ¿no? Obviamente tiene el marcado cereno. Problemas de la agencia principal y la agencia. Aplicaciones principales, pues prácticamente, bueno, existen de hecho, edificios hechos, completamente se hacía expandida. La podemos colocar tanto en aislamiento todo en el terreno, con los gastos de fojo sanitario. Se utiliza también como requerido de fojo de llenos ligeros. Podrían hacer los forjados, inclusive, porque se puede hacer cualquier tipo de resistencia. O sea, se podría hacer los forjados ceros. Y luego, en cuanto a aislamiento, se puede utilizar bajo tejas, se puede utilizar cubiertas catalanas, se puede utilizar para hacer la formación de pendientes en cubiertas. Y sobre todo, en terrazas ecológicas, que son para los que hoy somos expertos. Y, bueno, simplemente a nivel de anécdota, pues un material granulado, ligero, que absorbe humedad, se puede utilizar en jardinería. Tanto como elemento decorativo, en la parte superior, como en jardineras, en áticos, por ejemplo, en mi casa, yo lo que hago es recoger la tierra expandida con la tierra vegetal. Aquí tengo la tierra estigerada, cuando llueve, me absorbe la humedad y luego se la va a dar la humedad, conforme le va a hacer la falta. Y luego tenemos varias hectáreas en la zona del ejido, cultivadas, cultivamos tomates, sacos de hastía expandida. Son un tipo de sacos especiales alargados, donde hacemos tres agujeritos, colocamos en la semilla y en el agua le vamos a ir metiendo los nutrientes que le hace falta a la planta para que esté. Entonces, en cultivos hidropónicos se puede utilizar. Las aplicaciones se confinan ligereza y adiós. Como hemos dicho antes, cuando buscamos ligereza y aislamiento, lo utilizamos en aligeramiento de cubiertas, para formación de pendientes, pequeños ligeros, formación de pendientes, monteros aligerados, incluso en grandes obras, en aplicaciones que lo teñigan. Un ejemplo de formación de pendientes, una obra realizada hace un par de años que es en Barcelona, definida de obras de este tipo, pasa, donde lo que hacemos es, partiendo del subhidro, hacemos las pendientes hasta los antepechos, colocando su punta de dilatación perimetral, etc. y podemos mezclar la fiexpantia con el complemento de los hormigónes y nos sirve para hacer la pendiente compacta. Otra obra curiosa que se me ha pasado a ver con él, que es el alquiler de José Món, que es un requisto bastante grande desde un patio de piedras, donde como vemos, en este caso, antes de este saco de cintalito, lo trajimos con Bipas, los Bipas que están llevando las pendientes hasta el superior, lo ponemos con esta brúa, lo ponemos donde queramos, y si no lo queremos amasar toda la hormigóneta, se puede rajar la saca, lo colocamos seco, y luego, para compactar la parte superior, echamos una lección de cocinamiento, como vemos, en la diapositiva, de la parte derecha. Otra posible aplicación, se dirá en el que es tiempo, de forma de cambios plazas, porque el contenedor es una plaza donde debajo había un parking, y lo que queríamos era hacer la formación de pendientes sobre la plaza superior. Podéis salir también con las registras. ¿La formación de pendientes sobre la plaza que había? Sí, se saneó todo y lo que se hizo fue hacer las formaciones de pendientes. En este caso, una superficie se coloca en seco y se pone una hecha de agua de cemento en la parte superior para compactar ese requisito. Luego se colocaba una cajita de mortero con regulación para el FDM antes de colocar el acabado. Gracias. 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 huelera y un requesido expandida antes de colocar la tierra vegetal y bueno este es un tipo de obra que en la comunidad siempre realiza pues son obras de geotécnicas la actividad expandida pues se hace una actividad regular que tiene una comparación muy buena que es muy bueno entonces en tongada normalmente de un metro lo que se hace es que se pasa con una máquina de orugas que nos sirve para permitir la actividad y compactarlas lo importante es que transmita estas orugas por metro cuadrado entonces en tongada de un metro podemos llegar hasta 5, 6, 7 metros hasta donde nos haga falta esta obra fue cerca del plato de Hidrobrega del aeropuerto por debajo pasaba el túnel del metro y por encima iba a pasar una carretera entonces les hacía falta un relleno de un material que pensaba aquí entramos ya un poco en el gran aporte que ha hecho la teoría de hace dos años y medio donde empezamos a trabajar en España que son los premezclados hasta ahora todos los hormigones normalmente se hacían en obra o bien en planta de hormigón vosotros nos pedíais una densidad de hormigón o una resistencia y os dábamos una tabla para densidad de estado nos poníamos dos litros de cantidad que restancias faltan para conseguir un metro cúbico de hormigón la cantidad de cemento, de agua y de arena esto funcionaba más o menos bien lo que pasa es que no tenemos un control exacto de lo que se hacía normalmente eran órbitas pequeñas el técnico sí que estaba correctamente la artística se era constructor pero el constructor se la tenía que dar al operario que estaba con la hormigonera entonces dependíamos, al final dependíamos todo del óptimo y de la hormigonera por lo que hicimos con la hormigonera entonces aquí está expandida que hace la terlice lo que hacemos es sacar en el mismo santo aquí está expandida nosotros lo que hacemos es un acabado que llamamos la terlice damos una imperialización parcial a la bola a la bola en masa es decir, si rompemos la bola los trocitos de bola tendrían esa misma imperialización y nos aseguramos que la absorción siempre es constante y es un mismo posible con lo cual para realizar esos morteros sabemos o vamos a tener totalmente parametrizado la cantidad de agua que nos han necesitado esos morteros esa es la gran aportación que queremos dar si os comentaba y bueno, basándonos en esto tenemos tres familias básicas de posibilidades una parte estarían los ultra-ligeros la línea de la termina que es solamente aquí con 3 gradometría luego tenemos hormigones ligeros con una resistencia entre 10 y 15 megapascales que sirve sobre todo como base para colocar porque no pasa y sobre todo para rehabilitación los hormigones estructurales que ya son los hormigones de 25 o 35 megapascales todos ellos preparados dentro del saco para solamente añadirle agua en el avance decimos que hace 20 años o los pero pero o o o o o o o a a e e Gracias. 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 ¿Qué pasa en su cara de los filtros? 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 Pero en el momento de concesivo, con un contacto se clica, un contacto se clica, un contacto se clica, y te, pues, cuando tienes estos 3, 4 productos, un mortero y uno de los demás, esto le pasa a si vibran. La parte menos pesada es la que va a ser. Entonces, el rey que hace es, puede vibrar, pero lo que hay que hacer es vibrar un poco poco. . 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 Es igual que cada vez el grupo trigo el equipo de Nobla, el tipo de calor de calidad quizás y el tipo de calor de la propiedad. Y a cuantos horas se debe estar como el tipo de calor y el tipo de calor. Y el tipo de calor tiene que amarillar un poco la propiedad. La situación es como la propiedad normal. La parte más cárcita es como la gente. ... ... ... ... Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. se puede botar con el razonador como o para que un maquita y simplemente un ajuste para trabajar sobre todo en realización la parte de la aplicación para eso ahora se puede utilizar un diferente de chiquillos se puede mostrar ahora cualquier cosa sobre todo clavos tornillos de rosca incluso cuando hay arquitectos detrás muchas veces se han preguntado de utilizar este tipo de antiguos porque lo utilizar para estar presentando la gente no le da una respuesta que se dice si se dice esto que se parece que una empresa la italiana es una zona que se llama la es una zona de reglación de la zona que son unos tornillos conectores de hecho expresamente para este tipo que se ha usado entonces es muy importante que se ha usado que se ha usado una zona de la 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 zona que es un capital de cálculo detrás de las luces que tiene distancia de viento, distancia de madresa detectando el tipo de kilómetros y el cálculo del conector que hace 2,5 a 4,5 a 4,5 a 4 llamando a la publicidad esos cuadros que creo que no van a ser entonces, ahora, ahí está colocado por... la patinturión está colocado por los conectores que están utilizando un piquete de truquete no, no, se puede utilizar piqueta de madera, se puede utilizar con piqueta metálica que es otro tipo de... estos van a ser usados por la madera a los participantes lo que tenemos es que lo que tenemos es que lo bueno que tenemos y que la patinatura la patina está siendo la ayuda la piedra no, 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 ni efe el texto la pero no creo que la verdad la por lo tanto el auto en un lugar oto Pero es una de las partes que yo he dado charlas en el colectivo de arquitectos aquí y luego en el café, en el café sí que lo has hablado con ellos, porque te interesa. Oye, ¿tú qué utilizas? No, pues yo utilizo uno de rosca y no sé qué, pedido el calibre. Oye, ¿por qué utilizas este y utilizas tu agua grupado donde apoyas el...? Pues no sé, lo hice cuando empecé y no se me ha caído ninguna casa. Igual en vez de cada 40 cm lo puedes colocar cada 60 cm. No es más que las casas tienden a no caerse, porque si tienden a caerse, te cagas. Hostia, es que el tema está, pero... Está mal, mal. Está mal. Es decir, y que además el delegado de las dos casas soy yo. Pues coincido un poco con las dos cosas. Entonces, un material muy interesante que se está colocando muchísimo en esta ropa y... también en España, como todos los programas de norte, es la fruta de madera. Sí. Nosotros lo que hacemos es cojones de... la fruta de madera de las herrerías de la fruta, desfibrilamos esas tirutas y luego hacemos unos paneles, bueno, de paneles enlaces o de paneles enlaces. Entonces, dependiendo un poco de las aplicaciones que nos hagan falta, fabricamos en diferentes tipos de densidades. ¿Vale? Es un material que fabricamos conforme al mercado CE, conforme con la norma N13171. Tenemos un DIP del producto, acreditado por Alistémice. Y se puede utilizar, pues, donde se utiliza la mayoría de los elementos fibrosos, en el aislamiento de cubiertas, guardillas, tratamientos verticales, formados, etc. Tiene su certificado de... de material biológico PSP. Muy... importante... de... 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 para demás comunidades de Cristina aunque veis en la parte de Francia está en la zona de Cacazón que actualmente nosotros estamos en Cataluña Sur estos señores vienen de Cataluña Este y la fábrica esta está en Cataluña Norte actualmente somos la fábrica de astillas expandidas más cercana a España ahora todo lo que venía venía de Alemania astillas de madera es la fábrica más cercana a España aquí tenéis todos los detalles rápidos para para mejorar el aspecto muy que están combinadas o tratamientos verticales con el ciclo entrecabrio detrás de los cárbitos y más cortes etcétera la necesidad que fabricabas con necesidad Y bueno, obviamente esta actividad de madera va tratada con fibras de poliéster contra el tema de la catalogación que tiene su nueva clase. Para que os hagáis una idea, aquí hay una catalogación que un poliéster no existe. Espesores, tenemos espesores, prácticamente los espesores que necesitemos, desde 40 milímetros hasta 200. La gente un poco le echan las manos a la cabeza cuando de 200 milímetros. Os puedo decir que en zona del norte o Francia casi todo lo que se coloca es de 16 a 20 milímetros. Entonces estaríamos entre 160 y 200 milímetros porque con el tema de aislamiento y tal cada vez vamos a hacer más. Es que se están haciendo cada vez más casas pasivas que el mínimo en pachadas con 16 centímetros y en cubiertas 29 centímetros. Claro, todo lo que hablamos de temas energéticos y tal. Hacemos una inversión por la caja, pero luego es un ahorro que quedamos. Tenemos diferentes opiniones, depende un poco de lo que pasa a la familia. Luego para... Esto sería un poco de colocante. De especial de los montantes del tubo o entre los montantes. Pues se coloca el material. Por la parte exterior se podría colocar una lámina tirable. Y por la inferior, aunque vaya un poco contra los criterios de social, de transfigación de las cajas, de las paredes, se podría colocar si quisiéramos una barrera de vapor. Nosotros no lo aconsejamos, pero bueno, también se puede colocar. Esto se puede poner en un aparato de ventilación y difusor. Vale, con la estructura de la área. Esto ya lo hemos visto. Esta es la densidad superior a este coño, en vez de 50 por ciento. Obviamente, el material está más complejo. Está como menos pequeño. Porque, interiormente, lo trabaja en su... ...cubiertos... ...de 29, porque... ...es que se debe utilizar por el otro... ...es que la aplicación de... ...de... 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 ...cubiertas... ...a... ...en modo de... ...un poco de la aplicación. Luego también tenemos... ...es que... 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 ...en bolsas para insuflar. Si alguno está interesado... ...o si tiene unas máquinas que lo puede insuflar... ...o alquilar la máquina... ...eh... ...etc... ...o lo puede comprar. Vale. La conductividad termina que tiene es de 0,042... ...y la... ...y la densidad... ...dependiendo de la acción que le metemos... ...podemos... ...o... ...aconsejamos... ...la densidad de 30 kilos... ...o lo sea. Entonces... ...el panel que tenemos... ...que... ...230 kilos... ...que sería... ...bueno... ...de... 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 ...que tenemos... ...diferentes... ...identación... ...culevamos... ...hablarando de las características... ...que hemos lines e epctopromadamente... ...gancha de quidilis... ...que lo más que luego... ...hablamos... ...de... ...masteriain genérico... ...concepción... ...materiain ticlados... ...i... ...y... ...la agenda sanidad... ...buquil... ...eh... ...gojem... ...de... y construimos en madera la reducción de los niveles de CO2. Con el aislamiento acústico, y luego la aerolíquica que hay que hacer es un desfase de todas las acuaciones. Por lo cual, sobre todo para la casa de la costa y demás, tanto como en el interior, es muy interesante este desfase continuo. Bueno, asociado a todo el tema de las maderas, sobre todo en las tiras de materiales, tenemos una gama de barreras de vapor, y de... y de... Si quisiéramos una barrera de vapor, como hemos dicho antes, se debe pasar de poco a poco. El vapor de agua, tenemos una cantidad especial, que es el gas de control de combustible, que es mucho trabajo que amamos. Se sirve para regular... ...un habitáculo determinado. Es decir, deja pasar el vapor de agua, pero muy poco a poco. Esto podría ser algo intermedio entre cerrar totalmente o transpirar totalmente. Esto podría ser algo intermedio entre cerrar totalmente o transpirar totalmente. Es muy aconsejable... ...con lo cual... ...a parte de las naciones... ...es decir, como aporteamos... ...pero que... Nosotros tenemos 5 tipos... ...una roma... ...es por 1... ...una... ...una barrera... ...que lleva... ...a... ...una cara... ...dupintada... ...es el por 5... ...que lleva... ...es el vapor... ...que lleva... ...es el vapor... ...es el vapor... ...que lleva... ...es el vapor... ...que lleva... ...que lleva el vapor... ...acogutado... ...que lleva... ...de 75 metros... ...o de 50 metros... ...depende un poco de... ...que lo sabe... ...o falta. Y bueno, son láminas totalmente... ...intermediables al agua... ...también evitan las infiltraciones... todos los aislantes fibrosos, si no los protegemos y entra aire, por la razón que fuese una cámara de aire, si entra aire dentro, del aislante fibroso hace aumentar exponencialmente la landa, o sea, pierde bastante islamiento. Eso aquí en España no lo miramos mucho, pero todas las infiltraciones de aire o de agua que ponen los aislantes fibrosos, estoy en contra del aislante fibroso, por eso es importante colocar el aislante fibroso, el de las minas. Luego si colocamos la luminizada, lo que te hace es aumentar sobre el 20% la camarita de aire, si dejamos una cámara de aire, aumenta un 20% la eficacia térmica de esa camada. Y, por supuesto, si es suficiente, la clave indica que se da al juego en seguido clase. Y para sellar, siempre es consejable colocar unas cintas a la esquiva, por eso funcionen en la venta. Y con esto, acabamos la charla de la terlite, también con el tema de la fibra de madera y las láminas respirables. Muchas gracias y esto se queda grabado en Youtube para el que lo quiera ver y no lo ha visto en directo.